Llegó la hora de vivir nuevamente el cine en el municipio de Predonia, en el suroeste antioqueño, con la versión número 8 del Festival de Cine Libre Internacional. Para ese año el festival lleva como lema Ludificación y Cine en Ejecución, una invitación a disfrutar de forma sana del séptimo arte. Y llevar como misión el cine descentralizado, la libertad de crear y el aprovechamiento de las artes en un pueblo tan hermoso como Predonia. Y es un placer para mí convocarlos, que se vengan, que nos las oyemos juntos. Esta vez vamos a divertirnos, como siempre, pero esta vez ya como una temática, así que es una obligación divertirse. Disfruten. La importancia es porque abre caminos a la cultura, al pensamiento y a la vocación de muchos jóvenes de Predonia, hacia una ruta más prometedora, inspiradora, al crear nuevos colectivos, procesos de nuevos pensamientos críticos hacia el arte. Esa octava versión contará con la proyección de diferentes largometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, e invitados de otros países para hablar de su proceso creativo. Vamos a tener grandes invitados, mucho cine, entre ellos vamos a tener a Mauricio Brunetti, director argentino, con su película El exilio del mar, Giovanni Patiño con su película Los ladrones, entre otras películas chéveres, vamos a tener cortometrajes nacionales e internacionales, y también vamos a tener escritores que van a ir a compartir con nosotros sus propuestas. Un espacio para vivir el cine de otra forma. El Festival de Cine Libre Internacional se podrá disfrutar hasta el 24 de septiembre, y toda su programación está disponible en arroba cinelibrepes.